Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a hacer un experimento utilizando super glue, agua y un poco de borax Vamos Primero diluimos un poco de borax en el agua Creo que le puse demasiado pero vamos a verlo Después le agrego el pegamento Este super bonder Veamos Wow miren lo que se formo Miren 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 Wow miren eso tan bonito que se formo Se formo como una especie de polimero Como una especie de plastico Voy a sacarlo y a ver Que tenemos ahora Está medio durito si es flexible pero al menos esta sólido Miren lo A ver voy a intentar romperlo Logre romper sin problema Oh está caliente Está hirviendo Ya paso Pero wow miren se volvio un plastico Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Miren eso tan bonito Oh A ver si me quedo pegado a las manos No puede ser Que si me quedo el último No se me quedo pegado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video